¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y antes de que alguien me diga, ah pues, no apareció mi juego favorito, te voy a dar dislike, recuerda que es mi opinión, ponte en modo Buda y deja de forma respetuosa tu opinión en los comentarios, o bueno, ponla como quieras, soy una voz en off, no un policía. Espero que os guste mi tier list y espero que descubráis algún juego guapo si es que no lo conocíais. Así que bueno, que empiece ya, mi tier list de juegos favoritos en Roblox. Y pues para empezar con esta tier list, vamos a empezar con el rango D, lo que yo he llamado los cianos de bronce. Que ojo, no es que sean malos, ni mucho menos, son juegardos todos. Pero de mis juegos favoritos son a los que menos tiempo he dedicado, pero igualmente todos ellos son la leche. ¡Ahora sí viene lo chido! Empezando con este rango D tenemos a Ragdoll Universe, juego que descubrí hace relativamente poco, y que como muchos de mis juegos favoritos lo descubrí haciendo vídeos para este canal. Seguro que a ti también te ha pasado de descubrir alguno de tus juegos favoritos aquí. No mientas. La verdad es que no he dedicado demasiado tiempo a este juego, pero lo que he jugado me ha encantado mucho. Un juego de piun piun con un movimiento muy errático y muy aleatorio, con muchos modos de juego y mapas que vienen con sorpresitas. Perfecto si te gusta el piun piun y la aleatoriedad. Otro de los juegos que he puesto para este rango D es Adventure Forward 2, y a este sí que ya le he dedicado más tiempo, el cual es como una fusión de Mario 64, Mario Galaxy y Mario Odyssey. Consiste en recoger tanto las monedas rojas como las estrellas que hay repartidas en los diferentes mundos, y la verdad que es de mis juegos favoritos de un jugador en todo Roblox. Si te gusta como a mí este tipo de juegos de Mario, es muy recomendado. Y ya por último, para acabar con estos cianuts de bronce, tenemos a Rail Frenzy, el cual es básicamente una copia de Unreal, juego que está en Steam. Consiste en hacer llegar un tren al final de un trayecto, y para ello habrá que fabricar vías, talando madera, piedra y apagando de vez en cuando algún que otro incendio. Es otro juego que también disfrutó mucho jugándolo solo, pero sí que es bastante mejor si lo jugáis con algún amigo. Y pasando con la categoría C, los cianuts de plata, el primer juego que he puesto para esta sección es Parkour, que para el que no lo sepa, yo dejé de jugar Roblox durante unos cuantos años. Y este fue el juego por el que no solo volví a Roblox, sino por el que también empecé a subir de nuevo vídeos a este canal. Ahora mismo ya casi no lo juego, es más, soy bastante malardo, lo podéis ver. Pero en su momento le jugué muchísimo y le dediqué bastantes horas, y por ser el juego por el que volví a Roblox, merece como mínimo estar en esta categoría C. El siguiente juego de estos cianuts de plata es Natural Disaster Survival, el cual es de los primeros juegos que jugué en Roblox, he aquí las pruebas. Sinceramente, le tengo mucho aprecio a este juego, es historia de Roblox, no se puede negar. Y pues, ahora mismo lo juego muy de vez en cuando, pero la verdad es que es de los juegos a los que más me he viciado. A veces puede ser un juego fácil, y a veces puede ser un juego muy injusto, que es una de las cosas que más me gustan. Precaución, Tornado, y me spawneo en la cara, tócate las n- Y el último juego de esta categoría C se lo va a llevar de la forma más tonta a Restauranticon 2, el cual no es que tenga nada de especial. Solo es un juego de hacer tu propio restaurante, con tus empleados, tus menús, tu decoración, pero la viciada que le metí cuando lo descubrí no es ni medio normal. Y es de esos juegos que tenía abierto para farmear mientras jugaba cualquier otra cosa. Sinceramente, es de mis Ticons favoritos, pero no el que más, ya lo veréis más adelante. Y pasando con la categoría B, lo que hago llamar yo los Cianos de Oro, tenemos por aquí juegos que realmente me han sorprendido y que he jugado bastante, como es el caso de Skip Room. Juego de resolver puzles que he jugado bastante tanto en solitario como con muchos de mis amigos, y pocas son las alas de este juego que me quedan por pasar. Juegardo, sin duda. Y otro de los juegos que merece estar en la categoría B es Theme Park Ticons 2, en el cual tengo una partida guardada del 2014, y que retome hace no mucho. Este tipo de Ticons de construcción libre me molan mucho, y los disfruto como un enano, poder decorar el parque a tu manera, construir las atracciones a tu gusto, hacer que la comida cueste un dineral, y muchas otras cosas que hacen que este juego sea una joyita. Si no lo has probado y te gustan los Ticons de construcción libre, este juego está súper recomendado. Y bueno, ya terminando con esta sección B, la de los Cianos de Oro, tenemos a Robot 64, otro de los juegos que empecé a jugar en mi vuelta a Roblox, el cual me enseñó un amigo. Que como curiosidad, me hizo las primeras miniaturas del canal, ahora está despedido y vive debajo de un puente. No, es broma. De lo que trata Robot 64 es de lo que trata Mario 64, pero con un robot. Mola mucho porque los mundos están muy trabajados, y todas las mecánicas de movimiento y el juego cooperativo es algo que se agradece bastante, y aunque no haya avanzado tanto como en otros juegos, es uno de los que más me han impresionado. Y pasando ya con la creme de la creme, tenemos a la categoría A, los Cianos de Esmeralda. Aquí tenemos juegos como Recall Zombies, el cual es un juego de zombies calcado a los de Black Ops 1. Los que hayáis visto en mi primer vídeo del canal, no os extrañará que este sea de mis juegos favoritos en Roblox. Los zombies de Call of Duty siempre me han gustado mucho, y pues decir que esta implementación es de las mejores. Por no decir la mejor. Sin duda un juego ardo y muy recomendado. Otro de los juegos que me gustaría incluir para esta categoría A sería Retail Ticón 2, el cual es el Ticón que más he disfrutado jugando en todo lo que llevo jugando a Roblox, que va de hacer tu propio supermercado. Ahora recientemente he empezado una nueva tienda, ya que la última que tenías fue un poco de madre y estaba todo el rato en números rojos. Pero bueno, ahí está la gracia del juego. Mejorar tu tienda con dinero limitado y con la posibilidad de caer en bancarrota. Sin duda mi Ticón favorito de Roblox. Y ya terminando esta sección de Yannut de Esmeralda tenemos Outblaster, el cual era un gran candidato para quedarse en los puestos más altos de la tabla, pero por ciertas razones lo dejaré en la categoría A. Outblaster es un juego de minijuegos muy completo, con muchos minijuegos, individuales y por equipos, votaciones confunadas y traiciones, y con finales bastante tensos donde hasta el último momento no se sabe quién es el ganador. La verdad que es un juego que he jugado mucho con mi hermano y de los más divertidos a los que he jugado. Y ya pasando con los últimos puestos de la tabla, la categoría S o los llanos de diamante, os traigo mis juegos favoritos, que veremos en 20 segundos. Nah, era broma. Aquí no creo que sorprenda a nadie que uno de mis juegos favoritos sea Epic Minigames. Lo he dicho en muchos vídeos y es que es mi favorito, lo he jugado mucho y en el que mejor me lo he pasado. Sobra decir de qué va Epic Minigames, creo que todos ya lo sabréis, y soy bastante consciente de que objetivamente no es el mejor juego que hay en Roblox. Una vez más digo que esta es mi opinión, Epic Minigames es un juego que he disfrutado mucho y para mí es un 10. Y bueno, aquí se viene la sorpresita, y es que seguramente os estáis preguntando por qué no hay casi ningún juego de Pium Pium, porque está aquí, en el rango S, Aimblox. Aimblox es un juego que ha salido hace menos de un año, y desde que lo probé ya sabía que iba a ser de mis juegos favoritos, ya que está creado por los creadores de Aimlab, y era difícil que saliese un mal juego de aquí. Aimblox es un juego de Pium Pium que no solo cuenta con lo que cabe esperar de un juego de ese tipo, sino que además cuenta con entrenamientos para mejorar tu puntería, y si a esto le combinamos su buena ambientación, gran variedad de armas y modos de juego, pues sale un juegardo. Hasta la fecha es mi juego de Pium Pium favorito, aunque no descarto que en un futuro se pueda venir alguno mejor, pero bueno, lo veo difícil. Con lo que después de bastante reflexión y ordenar mis juegos favoritos, la tier list quedaría así. La verdad me gustaría que compartieses cómo sería tu tier list en los comentarios, con todos tus juegos favoritos de Roblox, sé que será muy diferente a la mía, o no, quién sabe, por eso me gustaría saber tu opinión. ¡Así que comenta, comenta ya! Y hasta aquí el vídeo de hoy chicos, el avatar de hoy pertenece a Sleepy Lala y su avatar de San Solterín, el cual lleva en su avatar un combinado de todo, no sé, pero queda muy guapo, muy aleatorio. Y como siempre, agradecer el apoyo tanto a los miembros del canal como a los nuevos boosters del canal de Discord, sois buena gente. Así que nada, sin nada más que decir me despido, un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!